Nadie puede disombrar tu libertad Grita fuerte por si te quieren callar Nada puede detenerte si tú quieres ver No te quedes con tu nombre escrito en la pared En la pared Tus censuras, tus ideas, ten valor No te rindas nunca, siempre está la voz Lucha fuerte, sin medidas, no dejes de creer No te quedes con tu nombre escrito en la pared No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Vive tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre, hazlo por amor Lucha fuerte contra el viento No hay nada que perder No te quedes con tu nombre escrito en la pared No, 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 no No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Vive tu vida Si censuran tus ideas, ten valor No te rindas nunca, siempre está la voz No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no 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 No pares nunca de soñar No pares, no, pares, no No pares, no, pares, no No pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Vive tu vida No pares nunca desnudar Vive tu vida Vive tu vida Gracias por hacernos creer Te amo